Y precisamente nuestras cifras del día tienen que ver con la vía al llano. Sergio González, buenos días. Así es, muy buenos días. Mire, la situación es cada vez más compleja en la vía al llano. El gobierno y la concesión vial aseguraron que ya son 21 puntos críticos que llevaron al cierre total. Para intervenir estos puntos de deslizamiento, se prevé invertir 100 mil millones de pesos. Los recursos saldrían de dos fondos de contingencia que tiene esta vía. El primero cuenta con 93 mil millones de pesos y el segundo con 62 mil millones de pesos. El gobierno revisará la viabilidad para echar mano de esos recursos y habilitar la vía. Los arreglos de estos 21 puntos tardarían un año para evitar nuevos derrumbes. Estas fueron las cifras del día en Noticias RCN.